Bueno, principalmente estamos haciendo labores de concienciación para que la gente sea consciente de la situación que estamos viviendo. Es una situación de máximo riesgo. La gente parece que nos lo tomamos un poquito a broma, aunque no lo es así. O a lo mejor es falta de información o concienciación. Ahora mismo la situación es bastante grave porque se está extendiendo el COVID-19, el coronavirus se está extendiendo a marchas forzadas y lo recomendable es que las personas no salgan de casa. Solamente pueden salir de casa en el caso de que tengan necesidad de alquiler producto de primera necesidad. Me refiero a poder abastecerse de alimentación, a poder ir a las farmacias, poder desplazarse a gasolineras para repostar sus vehículos, de casa a su puesto de trabajo y viceversa, pero no estar deambulando por las calles. A ver, los animales deben de salir porque tienen que hacer sus necesidades, tienen que airearse, pero sí que pide a los propietarios, a los dueños, que cuando salgan a la calle, que no se queden en grupos, en grupos de personas, hablando, conversando, porque esto es una situación de riesgo porque cuando estamos hablando soltamos saliva sin darnos cuenta y es un foco muy grave de transmisión. Atención ciudadanos. Bueno, estamos advirtiendo a la ciudadanía a través de la megafonía que poseen los vehículos patrullas, diciéndoles que por favor que no salgan de casa, que no salgan más que lo imprescindible, que mantenga las distancias de seguridad con otras personas para evitar focos de infección, que solamente se salgan de casa para lo imprescindible. O sea que tengamos la concienciación de que esto es serio. Recomendación, que en cada vehículo vaya una persona, aunque sea una incongruencia porque hablamos muchas veces de la contaminación y la ecología y demás, pero claro, si van varias personas en un coche no podemos mantener esa distancia de seguridad de contagio. Con lo cual, si alguien sale a la calle, por necesidades, que use su vehículo que vaya solo. En las casas de campo, en los masicos hay animales. ¿Qué quiero decir con esto? Que los animales, por supuesto, hay que atenderlos, pero que seamos conscientes de que cuando se vaya el masico a dar a los animales, que no vayamos todo el núcleo familiar, que vaya una persona que los atienda y que se vuelva a su domicilio. Yo, mi objetivo principal es que ningún ciudadano de Alcaní ni de la comarca del Bajo Aragón, porque somos el conjunto del Bajo Aragón histórico, quiero que nadie pueda, en la medida de lo posible, contraer esta enfermedad. Y esto es una misión muy importante por parte de todos y por eso apelo a la ciudadanía a que seamos conscientes. Por favor, respetemos las normas, hagamos caso a lo que nos digan las autoridades sanitarias, lo que nos digan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las policías locales en este caso. Me refiero que nosotros estamos para ayudar a la gente.